Hablábamos de contaminación y sin duda los vehículos que atentan contra el medio ambiente. Por eso, una alternativa ya se está desarrollando en nuestro país bastante, hay que decirlo, la infraestructura, es la bicicleta, un vehículo amable justamente con el medio ambiente. Vamos a hablar y conocer un poco más de un sistema público que se está empezando a implementar en Lima. Rocío Pachari, cuéntanos un poco más, adelante. ¿Cómo estás Nicolás? Así es, tengo una tarjeta en la mano y es que a partir de marzo aproximadamente, con esta tarjeta, usted en casa también, si viene por San Isidro o Miraflores, va a poder rentar una bicicleta. Tú también Nicolás, como la que estamos observando en pantalla, te invitamos a ti también a dejar por algunos días el carro y utilizar una bicicleta, hacer ejercicio por supuesto y sobre todo proteger el medio ambiente. ¿Cómo va a funcionar este sistema? Es muy sencillo, pero mejor que lo explique el señor Steve Estrada, precisamente él es el gerente de City Bike Lima, una alternativa que busca fomentar el uso de este medio de transporte. ¿Cómo está? Buenos días. Mira, como les comentaba, nuestro sistema es 100% ecológico. Nosotros usamos un panel solar para alimentar la señal de la antena, con la cual se transmite la señal a las bicicletas. Las bicicletas usan un dinamo en la parte delantera, con la cual se produce, se genera su propia electricidad, con la cual alimentan la luz delantera, la luz trasera y el módulo de control automático. Vamos a hacer la prueba, a ver, en esta bicicleta, porque Nicolás, son 50 estaciones en San Isidro y 50 en Miraflores. Están más o menos a una distancia de 60 metros, las tenemos en el Parque Kennedy, cerca a esta zona también financiera bastante concurrida. ¿Cómo funciona? Tenemos una tarjeta y ¿qué es lo que hace el usuario? Sí, él le ingresa su código PIN, presenta la tarjeta, el sistema verifica con la antena que la tarjeta sea válida y le apertura el candado, como sale ahí ahorita, y le libera la bicicleta. Y con eso ya puedes empezar a bicicletear y ya la puedes empezar a usar. ¿Cuánto tiempo me dan hasta cambiar a otra estación? 30 minutos, ¿no? Que es el tiempo promedio internacional suficiente como para que llegues de un punto A a un punto B. Nuestras estaciones todas están ubicadas en un promedio de entre 800 metros una de la otra. Perfecto. ¿Desde cuándo ya tendríamos este sistema? ¿Y cuál va a ser el costo? Porque es un sistema para rentar estas bicicletas, como los hay en varios países. Sí, claro. Estamos coordinando ahorita con ambas municipalidades para ya definir la fecha de lanzamiento de la puesta en marcha. Ya tenemos todo listo. Estamos calculando que más o menos será para finales de febrero o las primeras semanas de marzo. ¿Dónde se compraría? ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona para poder afiliarse a este tipo de sistemas? Tendría que entrar a la página web que es www.citybikeclima.com y ahí le salen todas las instrucciones para que tú te puedas afiliar. Ahora, ¿por qué yo tendría que utilizar esto y cuáles son estos beneficios en la salud, digamos, y para liberar un poco el estrés también, ¿no? En esta ciudad capital. Claro, te ayuda, ¿me entiendes? A mantenerse en forma, te reduce el tráfico. Aparte, ayudamos al medio ambiente reduciendo contaminación. Consumimos menos energía en las ciudades y producimos lo mismo, lo cual es un gran avance, ¿no? Por supuesto, y además, Nicolás, ya no cuentan con cadenas. La tecnología aquí, a través del uso del panel solar también, estamos hablando que no necesitas un smartphone para el código, sino que con estas tarjetas puedes activarlos. Permite que sea más accesible a todo el público y que se incrementen también las ciclovías en diferentes distritos. Sí, claro, la idea de esto ya en coordinación con las municipalidades es que cada vez tengamos mayor cantidad de ciclovías en la ciudad de Lima para que tú te puedas movilizar por todo Lima en bicicleta, ¿no? Puedas coger una bicicleta de repente en Chorrillos y llegar hasta el centro de Lima para visitar la plaza de armas, ¿no? ¿Cuánta gente hay que no va al centro de Lima histórico por el tema del tráfico, la congestión? Se piensa también en extenderse al centro de Lima. Sí, claro, la idea es tener cobertura en todo Lima metropolitana. Perfecto, Nicolás. Entonces estamos mostrando ya este avance porque no hay una fecha, o si podemos decirla. Nicolás, te escucho. Sí, vemos a las bicicletas además que parece que están preparadas con lo último de la tecnología. Nos podría adelantar el precio, creo que no quiso ahondar mucho en el detalle tu entrevistado. Entiendo que en la página web hay mucha información. ¿Y cómo haríamos para utilizar la bicicleta? Entiendo que hay que dejar un documento de identidad, pero si uno se traslada a otra estación, ¿cómo recupera el DNI? ¿O hay que inscribirse? ¿Cómo es ese tema? Perfecto, tenemos nuestro primer cliente, Nicolás Salazar Conductor. Él tiene auto, pero se anima y pregunta cómo puede adquirir estas tarjetas. ¿Cuánto cuesta, por supuesto, siempre cuidando el bolsillo, Nicolás? ¿Y qué es lo que me piden? ¿Tarjeta de crédito, DNI? ¿Cómo me afilio? Claro, cuando tú entras a la página de nosotros, a la página web, llenas todos tus datos. Te pedimos una tarjeta de crédito para hacer el cobro. Tú escoges la membresía, Nicolás, si puede ser de 4 soles, 18 soles al día. 4 soles es el día, 18 soles al mes o 140 soles anual. Una vez que tú observes y escojas tu opción, nosotros te enviamos un código PIN y un código de usuario. El código de usuario tú lo puedes poner directamente en la bicicleta y empezarla a usar y al mismo tiempo solicitar una tarjeta de nosotros o linkear cualquier tipo de tarjeta que tengas. Puede ser tu fotochef de trabajo si tiene un chip interno o una tarjeta de Metropolitano. ¿Me descuentan entonces de la tarjeta? De la tarjeta de crédito, sí. ¿Cómo, digamos, se ve el tema de la seguridad? ¿Qué pasa si alguien no la quiere devolver? ¿Cómo es el descuento? Bueno, en este caso las bicicletas tienen un localizador cada vez que tú llegas a una estación. Nosotros sabemos cuánto tiempo ha transcurrido el uso de la bicicleta, de qué punto a qué punto se ha movilizado y el tiempo que ha descorrido. Entonces nosotros te mandamos eso también a tu correo electrónico como una información a base mensual para ver cuánto trabajo has hecho y qué tanto workout has realizado en tu cuerpo. Ah, también, por supuesto. Las calorías, cuánto hemos llamado, cuánto hemos avanzado. Muchísimas gracias. Entonces, Nicolás, ya lo sabes, pueden inscribirse entrando a la página. Esto va a funcionar a partir de marzo aproximadamente, empezando en San Isidro. Y Miraflores, la idea es que se replique en más distritos como el centro de Lima, por supuesto. Esta es la bicicleta, bastante moderna. Tiene, bueno, la campanita, tiene también las velocidades y es moderna y accesible para toda la familia. Cuatro soles el día, es decir, hoy día si la sacan a las 10 de la mañana, el día vence mañana. Cada media hora cambian de estación y, por supuesto, es accesible para todo el público. Entonces, Nicolás, a ver si te animas, vamos contigo a Estudios Centrales. A ver si nos animamos, Rocío, porque tú más comprometido a mí, yo te comprometo a ti. Vamos a salir juntos y vamos a hacer un informe sobre el uso de estas bicicletas. Solamente para precisar, Rocío, porque el precio me parece que está bueno. Uno decide si lo alquila por día, si se vuelve ciclista por un mes o por todo el año. No solamente, digamos, evitamos la contaminación del medio ambiente, sino que hacemos un poco de ejercicio, Rocío. Eso está bueno. Pero precisar, por favor, hoy o a partir de fines de mes va a funcionar este sistema. Recién en San Isidro y Miraflores, entiendo que dijiste. Sí, por el momento está en San Isidro y en Miraflores, es donde se ha hecho este contrato, pero, bueno, la expectativa de City by Lima es extenderse, ¿verdad? Es ampliar, claro. Por ahora tenemos dos distritos. Sí, exactamente. Por el momento solamente tenemos Miraflores y San Isidro. La idea es que esto crezca toda la Gran Lima, ¿no? ¿Fecha exacta del inicio de la marcha blanca? Primera semana de marzo. Perfecto. Bueno, y lo demás está en el trabajo también de la empresa privada que está implementando ese servicio público de bicicleta, que me parece espectacular, pero también, efectivamente, ¿no? De los alcaldes, de las municipalidades que puedan ayudar en este sentido. Hay mucho trabajo por hacer. Todavía Lima no es una ciudad amable en ese sentido para el uso de la bicicleta. Falta mucha infraestructura, pero se está comenzando por algo y esta es una excelente alternativa. Rocío, gracias. Rocío Pachari, entonces, desde la avenida Navarrete, en el pleno centro financiero de San Isidro.